Bueno, y siendo viernes, llega el momento de la colaboración de Lilia Vélez. Hoy un tema que tiene que ver con el medio ambiente, que sí, la verdad, nos tenemos que ocupar de esta situación que nos afecta a todos y que de repente como que se nos resbala, como que no es nuestra bronca, y la verdad es que sí es bronca de todos, ¿no? Lilia, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, buenos días, buenos días al auditorio, ya, con mucho gusto de verte. No, pues mira, acá estamos ya, listos y dándole con ganas. A ver, cuéntame, ¿de qué se trata? Pues mira, justo quería platicar contigo porque en las últimas semanas hemos estado viendo pues las imágenes vinculadas a la crisis del agua que está viviendo en Monterrey, que es la segunda ciudad más grande que tenemos en el país y pues una de las ciudades industriales más importantes, en cuya zona metropolitana viven poco más de 5 millones de habitantes, Carlos. Y las imágenes lo que nos ponen en evidencia es la sequía que se está enfrentando en este momento y que algunos han calificado como extrema. De acuerdo con los expertos, hay dos causas principales de esta crisis que se está viviendo allá. Por un lado, pues esto, una sequía meteorológica, pues desde 2015 las lluvias han estado por debajo del promedio, ¿no? Y por otro lado, pues el agotamiento de las reservas que tiene la región, entre ellas las dos principales presas que son las que surten, la de Cerro Prieto y la de La Boca, y esto tiene que ver más bien con un tema de gestión de políticas públicas. Pues a estas dos razones principales se suma también el crecimiento de la población en algunas áreas de la zona metropolitana y la ausencia de políticas para un uso más racional del agua. Carlos, que ahí también es mucho de nuestra conciencia y creo que todos, no solo en esa zona, sino en todo el país tendríamos que estar pensando en ello. Un ejemplo, mientras en Europa una persona utiliza un promedio de 100 litros diarios de agua, en Nuevo León la cifra crece alrededor de 170 litros por habitante al día y en San Pedro Garza García y Santiago se utilizan unos 300 litros por habitante al día. Es decir, no estamos siendo racionales al utilizar el vital líquido y creo que no solo es un problema de ellos, en general creo que no somos tan conscientes de cómo estamos usando los recursos. El resultado de todo esto, pues es un déficit hídrico cercano a los 31 millones de metros cúbicos. Me llama mucho la atención la poca importancia que como sociedad le estamos dando a este fenómeno, lo hemos invisibilizado, lo minimizamos e incluso ha habido un montón de memes, de burlas que ocurre a partir como de esta rivalidad entre el centro del país y el norte del país. Y esto, Carlos, me parece que es la misma poca importancia que le estamos dando a la crisis climática en general que según los especialistas generará las mayores consecuencias sobre las personas en los próximos años, principalmente, como siempre ocurre en las regiones más pobres, donde se agudizará el problema de los fenómenos climáticos extremos, Carlos. En el sitio oficial del Gobierno de México sobre el cambio climático, se menciona que en los últimos 50 años las temperaturas promedio en el país han aumentado alrededor de .85 grados centígrados por arriba de la normal climatológica y se estima que entre 2015 y 2039 el promedio de la temperatura anual en el país aumente entre 1.52 grados, sobre todo en el norte del territorio. En lo que se refiere a las lluvias, Carlos, se calcula que hacia 2039 podría disminuirse la precipitación que cada año hay entre un 10 y un 20 por ciento y pues con esto aumentan las sequías y prolongadas. En distintas regiones, no solo en Nuevo León, hablamos de Chihuahua, hablamos de Coahuila, por ejemplo, zonas que están enfrentando problemas en este sentido. Y por otro lado, pues tenemos fenómenos como los ciclones, en donde 60 por ciento del territorio nacional se enfrenta a estos problemas. Entonces, tenemos en general eventos climáticos distintos y extremos que provocan que haya vulnerabilidad, principalmente para las poblaciones más desfavorecidas, las que viven en regiones con menos condiciones para poder enfrentar estos fenómenos. Y eso, Carlos, al mismo tiempo va a tener un impacto económico importante. Solo para mencionar algo, entre 1999 y 2017, poco más del 90 por ciento de los recursos que se han destinado desde el gobierno mexicano a través de la Declaratoria de Desastres Naturales, se destinaron eventos climáticos. Y durante este periodo, por cada desastre geológico, es decir, por ejemplo, un sismo, ha habido casi 13 desastres relacionados con el clima y su costo, atenderlos, poder atender las necesidades de la población, es 10 veces mayor que en el caso de los desastres que tienen que ver con los temas geológicos. Entonces, en pocas palabras, Carlos, expertos, activistas ambientales, pues han llamado la atención ante la ausencia de una política pública que está mucho en el discurso, pero que no está en realidad atendiendo las causas que impactan en estos fenómenos meteorológicos. Y mi sensación, Carlos, es que tampoco nosotros como ciudadanos, como personas, estamos muy conscientes de que estamos enfrentando estos fenómenos y que si no cambiamos, que si no entendemos que los recursos no son para siempre, que estamos teniendo un impacto por la forma de vida que tenemos, pues estos fenómenos irán teniendo cada vez mayores consecuencias, tanto a nivel económico como social, en nuestro país y en el resto del mundo, Carlos. Y creo que es algo que tenemos que atender nosotros, como en lo individual, en las familias, en las escuelas, pero también, por supuesto, los gobiernos que deberían tenerlo como prioridad en las agendas públicas. Caray, no, sí, 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 sin duda, sin duda, se nos resbala muy rápido esto y la verdad es que ya es de sobrevivencia. Así es, ¿qué pasa si no tenemos agua? Y lo estamos viendo ahora en Monterrey y vemos las filas para tener un poquito de agua, vemos que el gobierno estatal ha estado racionando, puedes tener tantos litros al día y ni siquiera nos imaginamos lo que es vivir así, ¿no? Me refiero a ciertos sectores, porque hay otros sectores que desde siempre pues no han tenido agua o tienen agua muy pocas veces. Ahora esto se está agudizando y cada vez será peor si no lo atendemos. Y lo peor es que hubo quien sí dijo que ese problema iba a llegar y no se atendió. Así es. Se dejó pasar y bueno, pues ahora a sufrir las consecuencias. Así es, y es un fenómeno mundial. Entonces tampoco es que si no lo atendemos vamos a poder salvarnos. Tenemos que entender que o todos vamos a cambiar y establecer políticas o finalmente va a llegar el día en donde no tengamos agua, no tengamos otros recursos naturales. Muy bien. Lilia, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Ya no te pregunto de cómo contra los recursos y contra la naturaleza pues seguimos haciendo refinerías. Eso ya lo dejamos para otro día, ¿no? Lo dejamos para otro conflicto. Ya dejamos para otro día las expropiaciones de terrenos para la construcción del Trenmash y cosas así. En una zona que es nuestro pulmón principal, por ejemplo. Y hay que darle en la torre a toda esa vegetación. Muy bien. Lilia, gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias. 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 Gracias.